Esta pieza que no la conoce en el otro primer video, único video por cierto, que se llama el Santaro. ¡Otra gente! 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 Amigos, nosotros no voy a preguntar a Jorge, el nuevo gistro de la banda, está votando el día de hoy, en el primer lugar que el parque de Buenos Aires, que ya es como se convirtió. Ahí va un anuncito, acá en la presentación vamos a tener calcas, calcetas y discos infantiles para los que queremos regalar a los hermanillos, hijos, sobre el medio ambiente, para poliflopas, los que nos hacemos en la alianza, el problema del medio ambiente, la naturaleza, los animales también hay distinción, hay que cuidar a los martes, sin ellos este planeta no funciona. Gracias por ver el video.